Déjeme comentarle que el Museo Casamata sigue siendo el marco para realizar diferentes eventos y que el día de hoy fue el turno de ELICEST. El día de hoy se llevó a cabo la inauguración de la exposición fotográfica de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de ELICEST, donde nueve alumnos presentaron las diferentes técnicas dentro de la fotografía. Esto surgió como parte de la materia de fotografía que llevan actualmente con la finalidad de dar a conocer el talento que desarrollan los alumnos. La exposición se llevó a cabo en el Salón María del Pilar, en el Museo Casamata, en donde estuvieron presentes la directora de ELICEST, la contadora Dalia Torres, la jefa del Departamento de Desarrollo Regional de la Educación, Roberta Covarrubias Covarrubias, y el gerente de operaciones de la planta del FAIP, el ingeniero Jesús Mejía. Dicha exposición estará tres días, por lo que invitan a todo el público a que asista a conocer un poco de los trabajos que están realizando los alumnos hoy en día.